...los cables, ahora hay familias que se están inundando, los techos ya se pasan enteros y el tema es que todos tenemos niños, yo tengo una bebé de 5 meses, hay personas que tienen niños de 2, 3 años, están embarazadas de la rica a la defensa, aquí va a ir, no, no, nadie se ha comunicado con nosotros, nadie y estamos pidiendo una solución al gobierno, a Marcelo Guillermo, a todos y la única respuesta que hay que no hay solución y que tenemos que deshabitar todo, sí, es más, tuvimos que llamar, esta mañana como a las 5 de la mañana, tuvieron que venir los bomberos a cortar la luz porque era que habían desesperido por todos lados, así que estamos cogiendo riesgos todos los tantos días, acá cuando no es con el viento, con la lluvia, con cualquier cosa y todos tenemos niños, son 83 niños que quedan, claro, son 83 niños en total. Ayer, algunas casas se casaron, pero hoy todas estamos, la lluvia se nos está, hasta la tiempo adentro, por las puertas, por todos lados, hay familias que se están inundando, hay gente que se han mojado entero los colchones, todo. Aperto, aperto. Todo.